Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy Edi Fleishman y estamos en El Comercio. El fútbol peruano, a través de Sporting Cristal y de Alianza Lima, ha logrado exportar dos futbolistas al fruminense de Río de Janeiro. Hablamos de Ignacio da Silva, el sallero central rimense, nacido en Brasil, y de Kevin Cerna, el volante ofensivo delantero colombiano que llegó al ADT de Tarma, que pasó por Alianza y que también ha sido incorporado por el cuadro Carió. ¿Esto es una demostración de que el fútbol peruano está en condiciones de ser exportador? Quizás sí. El tema principal es el siguiente. ¿Qué valoración le da el mercado internacional a los futbolistas que salen de la liga peruana? ¿Qué cotización tiene? En tiempos en los que vemos que futbolistas que salen de Uruguay, de Brasil, de la Argentina, de Ecuador, superan las decenas de millones de dólares en sus transferencias al fútbol europeo y al fútbol internacional en general, sea la Major League Soccer, montos no tan altos, o a México inclusive, vemos que el fútbol peruano ha logrado colocar a dos figuras no nacidas en Perú por algo más de 2 millones de dólares. Entonces, por un lado, está claro que si hay figuras que destacan, pueden encontrar un lugar en el mercado internacional, pero no son altamente cotizadas. Eso por un lado. Por otro lado, hay que considerar que tanto Ignacio Da Silva como Kevin Serna fueron vistos fundamentalmente en lo que hicieron con sus clubes peruanos en Copa Libertadores de América. Por un lado con Sporting Cristal y por el otro lado con Alianza Lima, el caso de Kevin Serna que deslumbró en el partido en que los íntimos perdieron en Río de Janeiro ante Fluminense. Hay posibilidades de colocar jugadores en el extranjero sin duda alguna, pero lamentablemente no por los montos que otros países sí están en condiciones de transferir futbolistas de sus canteras, de sus clubes y de sus ligas. Tomemos en cuenta que los dos jugadores que han emigrado son nacidos en países que van creciendo en lo competitivo y que están ubicados para referencia en los 10 primeros lugares del ranking mundial de selecciones. Se trata de un jugador brasileño y de un jugador colombiano. En el caso de Ignacio Da Silva, cumple con algo más. Va a la liga de su propio país, por lo tanto no va a ocupar plaza de extranjero. Y entonces la conclusión es, sí, Perú puede colocar jugadores. Quizá Cabanillas vaya a Belgrano de Córdoba. Quizá Grimaldo sea colocado en el fútbol de Argentina o en algún país de Europa. Algo se puede hacer. La pregunta es, ¿a qué monto? ¿Cuánto representa para los clubes que incorporan futbolistas peruanos 2 millones, 3 millones de dólares? Si hablamos de clubes europeos, se trata de un sencillo. Sin menospreciar montos valiosos para clubes peruanos. Pero para clubes europeos, son montos realmente menores. Y en clubes de Brasil también. De manera que, cada cosa en su lugar. Es posible exportar. El problema es que los futbolistas que salen de nuestra liga tienen una cotización muy baja en el mercado internacional. Usted y yo podemos tener una opinión y equivocarnos o acertar. Pero es el mercado internacional el que no se equivoca y pone cada producto, en este caso a cada jugador, en el lugar y con la cotización que le corresponde. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.